5 tips sobre cómo educar a un cachorro. ¿Cómo educar a un cachorro? Inicia su entrenamiento a temprana edad para evitar malos comportamientos. El entrenamiento constante asegura que tu perro desarrolle buenos modales minimizando el mal comportamiento y permitiendo que su educación sea mucho más sencilla, pues entre más grande y experimentado esté un perro más difícil es cambiar ciertas actitudes y conductas hacia otras personas, así como su relación con otros perros. 2. Sigue estos 5 tips sobre cómo educar a un cachorro. 1. Sé consistente. Es clave con cualquier tipo de entrenamiento de obediencia. Cada vez que tu cachorro haga algo deseable, incluso si no es durante una sesión de entrenamiento, recompensalo con elogios entusiastas y un premio ocasional. Este estímulo hará que sepa con rapidez lo que está haciendo bien. Cuando haga algo indeseable como cavar un hoyo en el patio dile un «no» fuerte y firme. Atraparlo en el acto y corregir el comportamiento de inmediato es la mejor manera de mostrarle la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Como en esta ocasión no recibirá un premio, será más sencillo para el saber que su acto no fue adecuado. 2. Redirige el comportamiento inapropiado. Llama la atención de tu cachorro cuando hace algo inapropiado. Puedes usar un «no» fuerte y firme, o intentar usar un sonido grave como «alto». Cuando te mire, enséñale un comportamiento alternativo aceptable o busca la distracción. Por ejemplo, si lo descubres masticando un zapato, llama su atención y dale un juguete para masticar. 3. Elogia el comportamiento correcto. Cuando cambie su atención al juguete para masticar, elogia su comportamiento. Usa una voz optimista y aguda para decir cosas como «buen chico». Recompensalo con caricias tranquilas o un regalo si te corresponde. Los perros son bastante inteligentes, por lo que elogiarlo por su buen comportamiento refuerza su intuición y sus buenos modales. 4. Usa premios. Es una buena idea comenzar el entrenamiento de tu cachorro con un sabroso manjar como recompensa por su buen comportamiento. Con el tiempo, disminuye la cantidad de premios que usas y aumenta la cantidad de elogios verbales y físicos como recompensa. No hay mejor retribución que tu cariño. 5. Termina con una nota positiva. Siempre finaliza sus sesiones de entrenamiento con una nota positiva. Si tu cachorro no dominaba el comando «quieto» durante esta sesión, regresa a algo que él sepa, como «sentado». Cuando se siente, dale una recompensa y muchos elogios. Estos consejos son tan solo un inicio para saber cómo educar a un cachorro. Recuerda que lo más importante es aplicar el adiestramiento de manera constante si es que quieres tener en casa a una mascota en armonía con tu estilo de vida. Recuerda que lo más importante es aplicar el adiestramiento de manera constante si es que quieres tener en casa a una nota positiva. Recuerda que lo más importante es aplicar el adiestramiento de manera constante. Recuerda que lo más importante es aplicar el adiestramiento de manera llamada a una nota positiva.